Sí, el plantel de natación, este año seguimos con el proyecto, se llama PRO 2020, porque nuestra meta en el 2018 que comenzamos era poder llegar a 2020 con un plantel de 40 nadadores. Este año la verdad que fue muy bueno, se pudo participar, representar a la plaza a nivel nacional en todas las competencias de la federación y bueno, empezó ya a entrenar, estos chicos que están aquí atrás nadando son del plantel, están viniendo a entrenar a las 10 y ahora en la tarde también tuvimos que dividir así porque ellos todavía están con actividades de liceo y escuela. Y bueno, la meta este año es poder ampliarlo, agregar 10 alumnos más al plantel y poder continuar en el año. El sábado tenemos una competencia, la primera de agua, de piscina de agua abierta, de agua fría, en San José, que también es por la federación y bueno, van a ir también los chiquilines de plantel a representar a la plaza. Y también vamos a comenzar con las clases de natación para los chiquilines de la escuela de triatlón. ¿Se acuerdan que empezamos con la escuela de triatlón y bueno, estábamos haciendo solo bicicleta y la parte de a pie hasta que la piscina no estuviera? ¿Cómo viene funcionando esa escuelita de triatlón? Bien, muy bien, justo está Florencia allí. Y no, viene muy bien, vamos a incorporar la parte de agua, que es la otra pata que nos estaba faltando, pero viene muy bien, viene creciendo también en cantidad de alumnos y bueno, esperamos este año poder hacer una fecha del campeonato acá, ya vamos al fin de semana, hay una competencia triatlón que bueno, ahí va a estar Florencia con la gente de la Unión y bueno, la idea es ahí ya poder agendar una fecha para tener un campeonato acá en Libertad como se hizo el año pasado.